Llueva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo 88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo 118 dólares al mes más impuesto. O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo 118 dólares al mes más impuesto. Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Amigos y por qué no si estamos comenzando un año nuevo, un año 2017, por qué no llevarse un auto de 2015 que parece igual a nuevo. Nada más para la muestra, un botón, aquí les tengo este Chrysler 200 Limited 2015 a tan solo 125 dólares al mes. Mi color preferido, vino tinto, limpiecito, muy pocas millas, económico en gasolina, mejor dicho, para qué pide más. Y no se les olvide amigos que este fin de semana puede estar lluvioso, eso es lo que pronostican. Pues así como cae el agua este fin de semana, así van a caer los precios aquí en Nissan de Long Beach. Imagínense nada más este espectacular Toyota Corolla Modelo 2015 por tan solo 136 dólares al mes. Rojo pasión, uno de mis colores favoritos, limpiecito, certificado por los mecánicos de que está en perfecta condición. Mejor dicho, llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Nadie tiene tanta variedad de carros nuevos y usados como mis amigos de Nissan de Long Beach. Nuevos, usados, limpiecitos, certificados por nuestros mecánicos profesionales de que usted se los lleva a casa en las mejores condiciones. Y bueno, para la muestra, un botón. Aquí le tengo este Dodge Dart modelo 2015, limpiecito, en buen estado, certificado por nuestros mecánicos de que se los lleva en perfecta condición. Poco, pocas millas, poca gasolina y por tan solo 108 dólares al mes. Sí señor, 108 dólares al mes se los lleva a su casita. Así que corra ya mismo, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Y miren nada más y nada menos lo que está pasando en la sala de ventas de mis amigos de Nissan de Long Beach. Ellos cerrando los mejores tratos, dándoles a ustedes, a todos los clientes, los mejores precios porque así somos aquí nosotros, ¿verdad? Exacto, véngase acá, no vamos a rechazar sus créditos, le pongo bien en todo, vean que es más no la forma. Claro que sí, no vamos a tener un no por respuesta. Aquí son los reyes del financiamiento. Así es, venga ya mismo para acá, los esperamos. Señor y señor, usted que me está viendo en casita y si alguna vez ha pensado en el auto de sus sueños, pues déjeme decirle que aquí mis amigos de Nissan de Long Beach le tiene una variedad de autos para que se lo pueda llevar inmediatamente a su casa. Y bueno, el caso es este, miren este hermosísimo Nissan Sentra modelo 2015 por tan solo 137 dólares al mes. A mí me encanta el negro, es un color estilizado, sofisticado, justamente para usted que vaya, venga del trabajo, lleve a sus hijos a la escuela, a la universidad. Mejor dicho, este es el carro de sus sueños. Véngase ya mismo para acá, que por acá lo espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Que no le digan, que no le mienten, señores y señores, que en otro lado tienen precios más bajos porque eso es una vil mentira. Aquí en Nissan de Long Beach le tienen los mejores precios en días lluviosos porque así como la lluvia cae, los precios también caen. Miren nada más que tengo aquí a mi lado este preciosísimo Toyota Corolla modelo 2012, limpiecito, bonito, pocas millas, perfecto para ir y venir de su trabajo todos los días. Y lo mejor es el precio, 94 dólares al mes. Así es, así lo escuchó, no le estoy mintiendo, véngase ya mismo a Nissan de Long Beach. Amigos, y si este fin de semana está lloviendo así como está pronosticado, usted no se agüite. Véngase para acá, para Nissan de Long Beach, que así como el agua está cayendo, los precios también están cayendo. Imagínese este preciosísimo Nissan Sentra modelo 2013, limpiecito, bonito, pocas millas, muy económico en gasolina y se lo puede llevar a su casa por tan solo 94 dólares al mes. Le dije, los precios están cayendo, así que véngase ya mismo, por acá los espera mis amigos de Nissan de Long Beach. Llueva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo 88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo 118 dólares al mes más impuesto. O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo 118 dólares al mes más impuesto. Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Y seguimos con la lluvia de mejores precios aquí con mis amigos de Nissan de Long Beach. Y si usted señor o señora es una persona sofisticada, elegante, le tengo el auto perfecto. Miren nada más esto que tengo aquí al lado, un Buick La Crosse 2012 en estado perfecto, full equipado, quemacocos, asientos de piel, controles en el volante, grisecito que no se ensucia mucho. Y lo mejor de todo es el precio, que usted no me lo va a creer. 96 dólares al mes, como lo escuché, 96 dólares al mes. Venga ya mismo, lléveselo a su casita, venga y mire todos los modelos que aquí tenemos. Esto es Nissan de Long Beach. Amigos, no dejen que los días lluviosos le baje la moral, lo agüite, lo deprima, lo deje encerrado en su casa. No señor, venga, salga, véngase ya mismo para acá, para Nissan de Long Beach, que los precios están cayendo así como el agua. Y si no está lloviendo, pues mucho mejor, se viene con sol, se viene más contento. Mira nada más lo que le tengo para ofrecer, este Chevy Cruze modelo 2015 por tan solo 150 dólares al mes. Muy económico en gas, pocas millas, está limpiecito y lo mejor es que está en buena condición porque está certificado por nuestros mecánicos profesionales. Así que corre ya mismo, venga para acá, acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Amigos, y si usted le ha negado el crédito para comprar un auto por otro lado, quizás porque ha tenido bancarrota, reposición, mala historia del crediticio, no pierda la esperanza que se le hace. Véngase ya mismo para Nissan de Long Beach, que aquí son los reyes del financiamiento. Aquí todo es posible, así que véngase ya mismo y agarre el carro de sus sueños, como este espectacular Nissan Altima modelo 2014 por tan solo 153 dólares al mes. Imagínese, está limpiecito, pocas millas, muy económico en gasolina y el color está perfecto para el día a día que no se le ensucie tanto. Así que véngase ya mismo, ya ve los teléfonos que aparecen en pantalla, esto es Nissan de Long Beach. Para ti que eres papá o mamá y nos está viendo en este momento y ya tu hijo está a punto de ir a la universidad o ya está yendo a la universidad, pues dale un regalito. No seas malo, mira nada más este espectacular Honda Civic modelo 2013 con rines deportivos, super ahorrador de gasolina, muy pocas millas, limpiecito por dentro. Mejor dicho, este carrito está al pelo por tan solo 154 dólares al mes. Venga ya mismo acá a Nissan de Long Beach, llame a los teléfonos que están en pantalla, por acá los esperamos. Déjenme decirles que mis amigos de Nissan de Long Beach les tienen una sorpresa. Si ustedes vienen ya mismo, hacen una prueba de manejo, conocen los autos que tienen aquí, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de 25 dólares para que hagan compras en línea. Así que venga ya mismo, llame a los teléfonos que aparece en pantalla y dígale que su amiga Andrea Rincón les dijo que le iban a regalar esta tarjeta de 25 dólares para que hagan compras en línea. Por acá los espero. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Erick Solorza. No, él es nada más ni nada menos que el gerente de ventas de Nissan de Long Beach y por ahí he escuchado que le encanta ayudar a la comunidad latina. ¿Qué pasa Erick si uno de los que nos están viendo en este momento no tiene seguro social y aparte tiene mal crédito? Pues aquí no hay problema, financiamos su presente, no su pasado, que tenga reposiciones, que chanceo por esto, el otro, no hay problema, vengan a verlos. No hay problema. Y bueno, ¿qué pasa si no tienen licencia de conducción? No hay problema, acá le podemos ayudar. ¿Así de sencillo? Exacto. Aquí no se acepta un no por respuesta, ¿verdad? Exacto, y los paguitos van a quedar chiquitos como yo. Ay, chiquitos como tú, a mí me gusta. Así que vénganse ya mismo para acá, llamen ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla, su amigo Erick Solorzano y Andrea Rincón, por acá los esperamos. Lleva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo $88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Blanco como una paloma, el color de la paz, casi como nuevo, auto 2016 Chevy Malibu por tan solo $160 dólares al mes. Imagínese usted, controles en el volante, limpiecito, muy pocas millas y super ahorrador de gasolina porque este 2017 vamos a ahorrar dinero en gasolina. Así que véngase ya mismo para acá, esto es Nissan de Long Beach. Amigos, si usted no deja que la lluvia lo detenga, así esté cayendo rayos o centellas, véngase ya mismo para Nissan de Long Beach que aquí lo que caen son los precios. Miren nada más este Nissan Altima modelo 2011, qué color más bonito, limpio, pocas millas, ahorrador de gasolina y certificado por los mecánicos profesionales. Y que certifican de que usted se está llevando un auto completamente en buenas condiciones por tan solo $92 dólares al mes. Así como lo escuchó, vengan para acá, Nissan de Long Beach, que aquí lo que están cayendo son los precios. No se pierda usted las ofertas de Nissan de Long Beach, señores, que porque está lloviendo, que porque hace frío, que no sé qué, que una cosa, que la otra. No señor, véngase ya mismo que acá mis amigos de Long Beach lo que están haciendo es bajar los precios cada segundo. Miren nada más este preciosísimo Nissan Sentra 2014, súper pocas millas, súper limpio, súper pero súper ahorrador en gasolina por tan solo $120 dólares al mes. Que la lluvia no lo detenga, véngase ya mismo para acá, para Nissan de Long Beach. Fíjense amigos que lo que más me gusta de mis amigos de Nissan de Long Beach es la variedad de colores que te ofrecen en autos nuevos y usados. Nada más miren este rojo tinto espectacular Nissan Sentra modelo 2014 y se lo puede llevar a su casita por tan solo $136 dólares al mes. Súper ahorrador de gasolina, pocas millas, véngase ya mismo, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, esto es Nissan de Long Beach. Amigos y para que no se les olvide Nissan de Long Beach está ubicado en la salida Cherry del 405 Freeway, ¿verdad? Sí, aquí lo estamos esperando, no me van a atropellar, ok, acá los espero para ayudarles. Sí, los mejores precios, los mejores financiamientos, porque ¿cómo nos llamamos aquí? Los reyes del financiamiento. Venga para acá, los esperamos. Llueva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo $88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Amigos y por qué no, si estamos comenzando un año nuevo, un año 2017, ¿por qué no llevarse un auto de 2015 que parece y vuelo a nuevo? Nada más para la muestra, un botón, aquí les tengo este Chrysler 200 Limited 2015 a tan solo $125 dólares al mes. Mi color preferido, vino tinto, limpiecito, muy pocas millas, económico en gasolina, mejor dicho, ¿para qué pide más? Y no se les olvide amigos que este fin de semana puede estar lluvioso, eso es lo que pronostican. Pues así como cae el agua este fin de semana, así van a caer los precios aquí en Nissan de Long Beach. Imagínense nada más este espectacular Toyota Corolla modelo 2015 por tan solo $136 dólares al mes. Rojo pasión, uno de mis colores favoritos, limpiecito, certificado por los mecánicos de que está en perfecta condición. Mejor dicho, llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Nadie tiene tanta variedad de carros nuevos y usados como mis amigos de Nissan de Long Beach. Nuevos, usados, limpiecitos, certificados por nuestros mecánicos profesionales de que usted se los lleva a casa en las mejores condiciones. Y bueno, para la muestra, un botón, aquí le tengo este Dodge Dart modelo 2015, limpiecito, en buen estado, certificado por nuestros mecánicos de que se los lleva en perfecta condición, pocas millas, poca gasolina y por tan solo $108 dólares al mes. Sí señor, $108 dólares al mes se los lleva a su casita. Así que corra ya mismo, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Y miren nada más y nada menos lo que está pasando en la sala de ventas de mis amigos de Nissan de Long Beach. Ellos cerrando los mejores tratos, dándoles a ustedes, a todos los clientes, los mejores precios porque así somos aquí nosotros, ¿verdad? Exacto, véngase acá, no vamos a rechazar sus créditos, le pongo bien el cobre en qué mano de la forma. Claro que sí, no vamos a tener un no por respuesta. Aquí son los reyes del financiamiento. Así es, venga ya mismo para acá, nos esperamos. Señor y señor, usted que me está viendo en casita y si alguna vez ha pensado en el auto de sus sueños, pues déjeme decirle que aquí mis amigos de Nissan de Long Beach le tiene una variedad de autos para que se lo pueda llevar inmediatamente a su casa. Y bueno, el caso es este, miren este hermosísimo Nissan Sentra modelo 2015 por tan solo $137 dólares al mes. A mí me encanta el negro, es un color estilizado, sofisticado, justamente para usted que vaya, venga del trabajo, lleve a sus hijos a la escuela, a la universidad. Mejor dicho, este es el carro de sus sueños. Véngase ya mismo para acá, que por acá lo espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Que no le digan, que no le mienten, señores y señores, que en otro lado tienen precios más bajos porque eso es una vil mentira. Aquí en Nissan de Long Beach le tienen los mejores precios en días lluviosos, porque así como la lluvia cae, los precios también caen. Miren nada más que tengo aquí a mi lado este preciosísimo Toyota Corolla modelo 2012. Limpiecito, bonito, pocas millas, perfecto para ir y venir de su trabajo todos los días. Y lo mejor es el precio, $94 dólares al mes. Así es, así lo escuchó. No le estoy mintiendo. Véngase ya mismo a Nissan de Long Beach. Amigos, y si este fin de semana está lloviendo así como está pronosticado, usted no se agüite. Véngase para acá, para Nissan de Long Beach, que así como el agua está cayendo, los precios también están cayendo. Imagínese este preciosísimo Nissan Sentra modelo 2013, limpiecito, bonito, pocas millas, muy económico en gasolina y se lo puede llevar a su casa por tan solo $94 dólares al mes. Le dije, los precios están cayendo, así que véngase ya mismo. Por acá los espero a mis amigos de Nissan de Long Beach. Lleva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo $88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo $118 dólares al mes más impuesto. Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Y seguimos con la lluvia de mejores precios aquí con mis amigos de Nissan de Long Beach. Y si usted, señor o señora, es una persona sofisticada, elegante, le tengo el auto perfecto. Miren nada más esto que tengo aquí al lado, un Buick La Crosse 2012 en estado perfecto, full equipado, quemacocos, asientos de piel, controles en el volante, grisecito que no se ensucia mucho. Y lo mejor de todo es el precio, que usted no me lo va a creer. $96 dólares al mes, como lo escuché, $96 dólares al mes. Venga ya mismo, lléveselo a su casita. Venga y mire todos los modelos que aquí tenemos. Esto es Nissan de Long Beach. Amigos, no dejen que los días lluviosos le baje la moral, lo agüite, lo deprima, lo deje encerrado en su casa. No señor, venga, salga, véngase ya mismo para acá, para Nissan de Long Beach, que los precios están cayendo así como el agua. Y si no está lloviendo, pues mucho mejor. Se viene con sol, se viene más contento. Miren nada más lo que le tengo para ofrecer. Este Chevy Cruze, modelo 2015, por tan solo $150 dólares al mes, muy económico en gas, pocas millas, está limpiecito. Y lo mejor es que está en buena condición, porque está certificado por nuestros mecánicos profesionales. Así que corre ya mismo, venga para acá, acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Amigos, y si a usted le ha negado el crédito para comprar un auto por otro lado, quizás porque ha tenido bancarrota, reposición, mal historia del crediticio, no pierda la esperanza que se le hace. Véngase ya mismo para Nissan de Long Beach, que aquí son los reyes del financiamiento. Aquí todo es posible, así que véngase ya mismo y agarre el carro de sus sueños, como este espectacular Nissan Altima, modelo 2014, por tan solo $153 dólares al mes. Imagínese, está limpiecito, pocas millas, muy económico en gasolina y el color está perfecto para el día a día, que no se le ensucie tanto. Así que véngase ya mismo, ya ve los teléfonos que aparecen en pantalla. Esto es Nissan de Long Beach. Para ti que eres papá o mamá y nos está viendo en este momento, y ya tu hijo está a punto de ir a la universidad o ya está yendo a la universidad, pues dale un regalito, no seas malo. Mira nada más este espectacular Honda Civic, modelo 2013 con rines deportivos, super ahorrador de gasolina, muy pocas millas, limpiecito por dentro. Mejor dicho, este carrito está al pelo por tan solo $154 dólares al mes. Venga ya mismo acá a Nissan de Long Beach, llame a los teléfonos que están en pantalla, por acá los esperamos. Déjenme decirles que mis amigos de Nissan de Long Beach les tienen una sorpresa. Si ustedes vienen ya mismo, hacen una prueba de manejo, conocen los autos que tienen aquí, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para que hagan compras en línea. Así que venga ya mismo, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y dígale que su amiga Andrea Rincón les dijo que le iban a regalar esta tarjeta de $25 dólares para que hagan compras en línea. Por acá los espero. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Eric Solorza. No, él es nada más ni nada menos que el gerente de ventas de Nissan de Long Beach y por ahí he escuchado que le encanta ayudar a la comunidad latina. ¿Qué pasa, Eric, si uno de los que nos están viendo en este momento no tiene seguro social y aparte tiene mal crédito? Pues aquí no hay problema, financiamos su presente, no su pasado, que tenga reposiciones, que chanceo por esto, el otro, no hay problema. Venga a verlos. No hay problema. Y bueno, ¿qué pasa si no tienen licencia de conducción? No hay problema, acá le podemos ayudar. Así de sencillo. Exacto. Aquí no se acepta un no por respuesta, ¿verdad? Exacto, y los paguitos van a quedar chiquitos como yo. Ay, chiquitos como tú, a mí me gusta. Así que vénganse ya mismo para acá, llamen ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Su amigo Eric Solorzano y Andrea Rincón, por acá los esperamos. Llueva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo 88 dólares al mes más impuesto. O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo 118 dólares al mes más impuesto. ¿O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo 118 dólares al mes más impuesto? Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Blanco como una paloma, el color de la paz, casi como nuevo auto 2016 Chevy Malibu por tan solo 160 dólares al mes. Imagínese usted, controles en el volante, limpiecito, muy pocas millas y super ahorrador de gasolina porque este 2017 vamos a ahorrar dinero en gasolina. Así que véngase ya mismo para acá, esto es Nissan de Long Beach. Amigos, si usted no deje que la lluvia lo detenga, así esté cayendo rayos o centellas, véngase ya mismo para Nissan de Long Beach que aquí lo que caen son los precios. Miren nada más este Nissan Altima modelo 2011, qué color más bonito, limpio, pocas millas, ahorrador de gasolina y certificado por los mecánicos profesionales y que certifican de que usted se está llevando un auto completamente en buenas condiciones. Por tan solo, 92 dólares al mes. Así como lo escuchó, vengan para acá, Nissan de Long Beach, que aquí lo que está cayendo son los precios. No se pierda usted las ofertas de Nissan de Long Beach, señores, que porque está lloviendo, que porque hace frío, que no sé qué, que una cosa y que la otra. No, señor, véngase ya mismo que acá, mis amigos de Long Beach, lo que están haciendo es bajar los precios cada segundo. Miren nada más este preciosísimo Nissan Sentra 2014, súper pocas millas, súper limpio, súper pero súper ahorrador en gasolina por tan solo 120 dólares al mes. Que la lluvia no lo detenga, véngase ya mismo para acá, para Nissan de Long Beach. Fíjense, amigos, que lo que más me gusta de mis amigos de Nissan de Long Beach es la variedad de colores que te ofrecen en autos nuevos y usados. Nada más miren este rojo tinto espectacular. Nissan Sentra modelo 2014 y se lo puede llevar a su casita por tan solo 136 dólares al mes. Súper ahorrador de gasolina, pocas millas, véngase ya mismo, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esto es Nissan de Long Beach. Amigos, y para que no se les olvide, Nissan de Long Beach está ubicado en la salida Cherry D405 Freeway, ¿verdad? Sí, aquí los estamos esperando, no me van a atropellar, ¿ok? Acá los espero para ayudarles. Sí, los mejores precios, los mejores financiamientos, porque ¿cómo nos llamamos aquí? Los reyes del financiamiento. Venga para acá, los esperamos. Llueva, truene o relámpague, las ofertas no se terminan este fin de semana aquí en Nissan de Long Beach. ¿Arrienda este 2016 Nissan Sentra por tan solo 88 dólares al mes más impuesto? ¿O llévate hoy mismo y arrienda este 2016 Nissan Altima por tan solo 118 dólares al mes más impuesto? ¿O qué tal arrendar este 2016 Nissan Rogue por tan solo 118 dólares al mes más impuesto? Mis amigos de Nissan de Long Beach son los únicos que le tienen a ustedes una gran variedad de autos nuevos y usados con los pagos mensuales más bajos, 100% garantizado. Así que venga por acá, visítanos, por acá los esperamos en Nissan de Long Beach. Amigos, ¿y por qué no si estamos comenzando un año nuevo, un año 2017? ¿Por qué no llevarse un auto de 2015 que parece igual a nuevo? Nada más para la muestra, un botón. Aquí les tengo este Chrysler 200 Limited 2015 a tan solo 125 dólares al mes. Mi color preferido, vino tinto, limpiecito, muy pocas millas, económico, en gasolina, mejor dicho, ¿para qué pide más? Y no se les olvide, amigos, que este fin de semana puede estar lluvioso, eso es lo que pronostican. Pues así como cae el agua este fin de semana, así van a caer los precios aquí en Nissan de Long Beach. Imagínense nada más este espectacular Toyota Corolla modelo 2015 por tan solo 136 dólares al mes. Rojo pasión, uno de mis colores favoritos, limpiecito, certificado por los mecánicos de que está en perfecta condición. Mejor dicho, llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Nadie tiene tanta variedad de carros nuevos y usados como mis amigos de Nissan de Long Beach. Nuevos, usados, limpiecitos, certificados por nuestros mecánicos profesionales de que usted se los lleva a casa en las mejores condiciones. Y bueno, para la vuestra un botón, aquí le tengo este Dodge Dart modelo 2015, limpiecito, en buen estado, certificado por nuestros mecánicos de que se los lleva en perfecta condición. Poco, pocas millas, poca gasolina y por tan solo 108 dólares al mes. Sí señor, 108 dólares al mes se los lleva a su casita. Así que corra ya mismo, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Y miren nada más y nada menos lo que está pasando en la sala de ventas de mis amigos de Nissan de Long Beach. Ellos cerrando los mejores tratos, dándoles a ustedes, a todos los clientes, los mejores precios porque así somos aquí nosotros, ¿verdad? Exacto, véngase acá, no vamos a rechazar sus créditos, le pongo bien, con qué mano ahora forma. Claro que sí, no vamos a tener un no por respuesta. Aquí son los reyes del financiamiento. Así es, venga ya mismo para acá, nos esperamos. Señor y señor, usted que me está viendo en casita y si alguna vez ha pensado en el auto de sus sueños, pues déjeme decirle que aquí mis amigos de Nissan de Long Beach le tiene una variedad de autos para que se lo pueda llevar inmediatamente a su casa. Y bueno, el caso es este, miren este hermosísimo Nissan Sentra modelo 2015 por tan solo $137 dólares al mes. A mí me encanta el negro, es un color estilizado, sofisticado, justamente para usted que vaya, venga del trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, a la universidad. Mejor dicho, este es el carro de sus sueños. Véngase ya mismo para acá, que por acá lo espera su amiga Andrea Rincón en Nissan de Long Beach. Que no le digan que no le mienten, señores y señores, que en otro lado tienen precios más bajos porque eso es una vil mentira. Aquí en Nissan de Long Beach le tienen los mejores precios en días lluviosos porque así como la lluvia cae, los precios también caen. Miren nada más que tengo aquí a mi lado este preciosísimo Toyota Corolla modelo 2012, limpiecito, bonito, pocas millas, perfecto para ir y venir de su trabajo todos los días. Y lo mejor es el precio, $94 dólares al mes. Así es, así lo escuchó, no le estoy mintiendo, véngase ya mismo a Nissan de Long Beach. Amigos, y si este fin de semana está lloviendo así como está pronosticado, usted no se agüite. Véngase para acá, para Nissan de Long Beach, que así como el agua está cayendo, los precios también están cayendo. Imagínese este preciosísimo Nissan Sentra modelo 2013, limpiecito, bonito, pocas millas, muy económico en gasolina y se lo puede llevar a su casa por tan solo $94 dólares al mes. Le dije, los precios están cayendo, así que véngase ya mismo. Por acá los espero a mis amigos de Nissan de Long Beach. ¡Gracias!